Buenas amigos, bienvenidos un día más a Inky Gaming TV, vuestra dirección de juegos de PC de Youtube Y hoy os traigo una nueva aventura a mi canal Ya sabéis que en mi canal me gustan también subir aventuras, aventuras gráficas de vez en cuando Y hoy voy a subir, voy a empezar a subir la de Golf Among Us De la compañía Telltale, que ya sabéis que en el canal soy bastante fan de esta compañía Tengo la subida de la primera y segunda temporada de The Walking Dead Y el DLC también de la primera temporada Y bueno, quiero subir todos los juegos de esta compañía Y tengo este juego que compré hace tiempo, ya me lo pasé hace un tiempo Pero hoy quería ahora subirlo al canal, voy a compartirlo con todos vosotros Y bueno, vamos a empezar a jugar ya sin más de indignación Que este os aseguro que es un buen juego, porque yo ya me lo pasé hace un tiempo, ya hace unos meses Y era bastante buen juego, a la altura de The Walking Dead 2 Segunda temporada seguramente, cuanto a calidad Y bueno, los que hayáis visto mi canal, las otras dos temporadas de The Walking Dead Y queréis ver este juego, pues también puedo ser bienvenido Y a todo el que esté viendo este vídeo también Ser bienvenido a esta nueva aventura que iniciamos en el canal Y sin más dilación vamos a darle ya, el sonido lo tengo quitado Se lo quité por temas de copyright, pues siempre hay temas de copyright con Youtube Con la música, pero vamos que... Es una pequeño inconveniente por decirlo, pero bueno, que es lo que toca Y bueno, pues ya sin más dilación vamos a empezar a subir esta nueva aventura al canal Desde el principio Subiré también cuando la termine O sea, haré mi partida normal Y luego tiene... son como tres finales Bueno... El final puede ser como... Yo me lo pasé en su momento Hay como tres variantes O por ahí Hay un par de variantes, pues las subiré también después Al final O sea, los finales que no... Con las variantes, ¿no? Subiré otro vídeo como hice con The Walking Dead 2 Con la segunda temporada Porque habéis también finales alternativos y tal Y bueno, pues empezamos ya Episodio 1 Fai Comenzar episodio 1 Vale Mmm... Bueno... Intentaré en... Lo he hecho como he hecho otras veces Con el The Walking Dead, por ejemplo En las dos temporadas que he jugado Lo que he hecho ha sido... Hablar más todo el rato En este caso lo que voy a hacer más bien es... Como también es un poquito más complicadillo Un poquito manejar Porque hay que... Hay que hacer algo más rápido con las teclas también Hay unos combates también Algunos... Momentos del juego que son más complicadillos Lo que haré será... O sea... Hablar menos Estar más concentrado en el juego, ¿no? Y jugar el juego Y hablar menos Para que vosotros también Pueden disfrutar más de la aventura, ¿no? Entréis de todo bien Si me molestos comentarios De por el medio Así que hablaré, digamos... O sea, hablaré pero menos, ¿no? Para que disfrutéis más de la aventura, ¿vale? Y bueno, ya sin más dilación empezamos Y bueno... Y bueno... Y bueno... Y bueno... Bueno... Aquí empieza nuestra aventura... Este va a ser el hombre que manejamos la aventura... Al comisario Wolf... Al Big Wolf... Que es el... Digamos... El lobo malvado de los cuentos de... Nuestra niñez... El de los tres cerditos... El comisita roja... Se supone que es este lobo... Solo que tiene el... A pasar al mundo humano, ¿verdad? Desde el mundo de los... De las fábulas... Pues a adoptar... A adoptar forma humana con algún hechizo... Y tiene esta forma humana... Pero sigue siendo el lobo en el fondo... Internamente, ¿no? Sí. De la manera que sea... Mr. T0AD... ¿Va a dónde? Oh, ble... Big B, listen mate, I know I don't look human, it's a problem, I get it, I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing, just cut me a break, yeah, I'll get me glamour first thing in the morning, cross my arm, no need to kick up a fuss, I'm looking at a three foot toad, in a sweater, that's a problem, if you can't afford to look human, you're going to the farm, it's as simple as that, you can't send me up to live with those animals, you know what I mean, go see a witch, get a glamour, Big B, they're bleeding me dry mate, the quality of the spell goes down but the rates keep climbing up, do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? I don't make the rules, sorry, I can't give you a free pass on this toad, my hands are tied, right, right, there's too much at stake, whatever it costs, it's worth it, you don't want me catching you out of glamour again, fucking hell, see, this is what I called you about, sheriff, you're just gonna stand there, do something, Big B, before he completely tears up the place, I should probably go handle this, yes please, thank you, furry prick go shite, tell me how to spend my money, dad, the lights are shaking again, what did I say, you want a big bad wolf to take you away, no, then get the fuck back inside bueno, aquí ya empezamos ya, después de este diálogo introductorio con un sapo, vamos a ver you're gonna know who I fucking am, ya hear me, hey, look at me just stop, okay, good luck let go take a look, take a good look you know who I am now hey, look at me get off of me yeah 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 you got something in your face fuck are you talking about you stupid I'll fucking kill you all right you what are you gonna fucking do huh get the fuck out of the way before you get the axe again Woody, I'm gonna break your fucking face is that a fact yeah, that's a fact you got a shit fucking memory, wolf that's not how it went last time this isn't last time you gotta calm down had enough at least it's a fucking challenge back off, asshole that whore's gonna watch me kill you and it'll be hard 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 you and it'll be hard Un picadete, mas largo que nadie te va a quedar Un picadete, que se convirtió en un show real No te preocupes, te viste los mejores Es más de lo que me viene, chiquita ¡Suscríbete! Mira, esto es el comienzo de una noche maldita para mí Solo necesito el dinero que me envía, entonces puedo ir ¿Tienes bien? Soy hunky-dory, gracias por preguntar ¿Por qué te hacía? ¿Por qué te hacía? Quizás deberías preguntarle eso Voy, pero te preguntaré primero Me preguntó si me conocí a él, sabía quién era Me dijo que no, empezó a golpear a mí Luego apareció y empezó a golpear a él ¿Todo esto, hermano? Yo soy el monstruo, chico Me salvé a Little Red Riding Hood De esta monstruo Me corté a este hombre Y me dejé a lluvia de pescadores Y me dejé a lluvia de espacios Y me dejé a la ruta ¡Eso es que yo soy, chico! ¡Eso es que soy, chico! ¿Qué digo de esa palabra? ¡Vamos! 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 ¡Fue una assaulted! ¡Vamos! 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 ¡Cállate tu tiempo! ¡Lo de la auto! ¡Aquí nos vamos fuera de la escala! ¡No podemos evitarlo! No puedo creer en ti. Me llamé a ti, y te llegas a ayudar. No puedo creer en ti. Pero incluso cuando te ayudas, las cosas tendrán más malas que empezaron. Bueno, al menos no eres muerto. Ya no tienes ni idea. No se dejan a la mierda. Si no estás ni idea. Vengan, maldito dana. ¡Vengan, maldito dana! 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 Vengan, maldito dana! ¿Cómo aguanta el leñador este? Claro, no se muere porque en verdad no es humano, o sea, aunque sea humano, el diseñador es una fábula, viene del mundo de los cuentos, entonces la fábula, si mueren pero les cuesta mucho para morir, no lo he visto Los ojos y los ojos, no se supone realmente hacerlo, ¿no? No si puedo evitarlo El chico tiene un axo en su cerebro, no se siente eso Es más de mí, estará enfermo Te mataré, ¡cada! Déjame ayudarte ¡Gracias por tener un malo día! Eso nos hace dos Creo que es una buena cosa, que las fábulaes son muy difíciles Supongo que es Eso es bastante difícil de matar Eso es bastante difícil de matar Eso es bastante difícil de matar Eso es Aquí Gracias ¿Quién trabajas para, realmente? Los ojos están cerrados Lo siento Lo siento Hey, ¿te gustó mi río? Si no respondas a mis preguntas, no puedo ayudarte ¿Quién, ¿no? Yo les respondo lo mejor que puedo Me siento que hemos conocido antes Seguimos probablemente Nosotros todos nos conocimos de un punto o otro Pero... ... las cosas cambian, supongo 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 No se fue el noto Leñador, como va a ser el leñador Yo diría que estamos iguales Tal vez debería arrestarte a ti No voy a hacer esto por mucho tiempo Así que ahora es tu oportunidad ¿Cuánto fue la Oja? Un cientos Yo supongo que sería malo para que te aparezca en la mano Voy a estar bien Voy a ver Vamos ver, tengo... 20... 48... 58... Es todo lo que tengo Te ayudará, ¿verdad? No está bien, voy a estar bien Te has hecho suficiente Solo... Toma el dinero Ok Me dejó de salir de una situación malo Gracias Me voy a necesitar una declaración Tengo que ir a dejar... Lo que tengo Te encontré en mi oficina Es un poco tarde para una visita de oficina Sheriff Me voy a ir por tu apartamento ¿Cómo sabes donde... Te vive en el pequeño apartamento en los bosques Todos saben eso Buena saber Sí, la verdad es que nos pegó bien también el dinero Sí, la verdad es que nos pegó bien también el dinero Sí, la verdad es que nos pegó bien también el dinero ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No es tan malo como todos dicen que nos dicen que nos dicen ¿Qué es? I'll see you around, Wolf. Chigarrito para el body. Y todo eso era como una intro, por lo que... Bueno, vamos a... No recordaba bien... Vamos a ver, hay que esperar, no se puede saltar la intro esta. Me tengo una intro a mitad del capítulo 1, bueno, vamos a esperar. Aquí estamos ya en nuestra residencia. Supuestamente esta debe ser nuestra casa. Te burlan, aquí donde vivo yo. En el más chiquitito, según por lo visto. A ver, ¿qué van aquí? No he pisado, no he pisado la hierba. Snow es la... Blanca de nieve que le dicen Snow, que es la que digamos... Como la que manda, bueno, una de las que manda aquí. No me hagas irnos ahí. Mira, tengo una hora de trabajo frente a mí, y ya tengo que lidiar con una mierda a la noche, así que... Solo... Ah, desculpe Bigby. No me hagas que sea una mierda. ¿Qué hermosa? Hola Bigby. No esperaba nada más. Si, mirad que esto se ve un poco extraño. ¿Por qué le dices cuando salió? No sabía quién se era. No no tienes bien muy cuidadosos estos días. No, no puedes. ¡Joder, tengo tarde! Por favor, Bigby Promete que no te diga a Beast que me viste Se preocupa demasiado como es Y simplemente te haría mucho más fácil Claro ¿Te prometes? Te prometes Gracias, Bigby Voy a explicar todo a ti luego Voy, pero tengo que ir Gracias por confiarme Realmente, me aprecio Bigby Esta es la bella Yo le cuento la bella bestia Y el marido pues es la bestia Que si le pregunto por ella Le diga que no la ha visto Y esta es la recesión De los apartamentos Vamos a ver aquí Si, tiene bastante Que vive en dorme De bastante Polvo Una que no vive bien Si, despierto si casi Probablemente para lo mejor Ha sido un tiempo Desde que me he llegado Un e-mail No se, despierto si Entraje De lo mejor No se, despierto No se, despierto La fecha De lo mejor ¿Dónde va a pasar esto? El sheriff va a tener una lista permanente Creo que el sheriff va a tener una lista permanente Y encima me puse un papelito con el nombre, no siquiera tengo el listo bien puesto, sino con un nombre Por lo que veo que se cae cada 2 por 3 A ver si podemos hacer algo más por aquí No, no la veo Por el amor ese que se toma Se ve chiquita posible que ya tienes aquí, Vivi No, no la veo 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 ¡Suscríbete! 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 Hacemos aquí un cerdito ¡Suscríbete! 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 Colin, que este es uno de los cerditos ¿Cuántos sabés que el lobo feroz le derrumbaba a las casas a otro cerdito? Este es uno, supuestamente ¡Suscríbete! 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 Seguiremos esto, ¡Suscríbete! 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 ¡Nos podamos dejar desechar! ¡Suscríbete! El piso de la luz de la luz que te venden es malo. No me escaparé de las casas para terminar en una prisión, ¿vale? No me envíes de vuelta, Bigby. No sabes lo que es así, ¿vale? No has estado allí. Calma. No me envíes de vuelta. ¿Eso para mí? No. La casa no se arraste en sí mismo, Bigby. Eso es todo lo que estoy diciendo. Hazlo con lo que lo harás. No, no estoy diciendo que es suficiente razón para que me hubiera definitivamente un amigo. Pero... ¿Eso habría ayudado a ser algunas de las malas que me causaste? Sí. También habría mostrado a todos lo diferente que eres ahora mismo. Muy bien. Pongo todo de vuelta. Esto es por lo que todos te odian. No. 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 Bueno, aquí les vamos a dejar chicos el primer capítulo de este gameplay de The World Famous App. Y nada, meterle comentarios, meterle un buen like, un tipo de redes sociales, todo lo que queráis, que siempre se agradece y nos vemos en el siguiente capítulo.